Tesis sobre un homicidio Bien, hacia allá vamos Esperen porque todavía las inscripciones para el segundo cuatrimestre no están abiertas Porque viste capaz mañana tenemos a todos el... Mañana no porque es domingo, pero el lunes todos ahí ¡Mi Rocky, me quiero anotar! Tal cual, paciencia, paciencia que ya vamos a dar esa información Muy bien, nos vamos con las películas entonces Para este fin de semana o para el próximo Y si le parece bien, vamos a poner un poquito de música Mientras esperamos lo que se viene, que está llegando ¿Le parece? Dale, pero... Vamos con un poquito de música ¡Gracias!